Infopolitano.com, noticias de la urbe. Desde el tradicional pan de muerto de azúcar y ajonjolí hasta los exóticos de Turín, nata y ceniza de Totomostle, la esfera de pan de muerto de Nezahualcóyotl continúa con sus ventas a todas las y los vecinos de la zona, como también para los visitantes. Hemos cinco años trabajando el pan de muerto y el Totomostle, el ceferrero, el de azúcar, el de ajonjolí, el de cempasúchil. Con la llegada de las fiestas del Día de Muerto, llega el emblemático pan de muerto, mismo que año con año evoluciona y transcienden sabores, presentaciones y hasta rellenos. Ahora con cubierta de chocolate, ceniza de Totomostle, la infantable azúcar y ajonjolí, también el pan es relleno con nata, fruta, mermelada, entre otros sabores emblemáticos. El muerto negro, el Totomostle se vende muchísimo, el ferrero y los rellenos, es algo que la gente llama mucho. Nuestros rellenos son totalmente artesanal, nata, salsa mora con queso, chocolate, nutella. María Luisa Mendoza, quien es repostera y panadera del municipio de Nezahualcóyotl, asegura que su atracción de este año es el pan de cubierta de ceniza de Totomostle, un pan con una apariencia peculiar, pero que sin duda con un sabor exquisito. Es el pan que más vendemos aquí en la feria del pan de muerto, la gente llega buscando el pan negro, muchos dicen, está quemado, o muchos dicen, ¿cómo de muerto? No, 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 es ceniza de Totomostle, es el pan de muerto de ceniza de Totomostle. Este pan es originario de Texcoco, a la hoja de tamala, a la hoja de maíz, en agua es Totomostle, por eso es la ceniza de Totomostle, se procesa la ceniza con el azúcar para darle la cobertura al pan de muerto, es un pan muy sabroso. Es un pan artesanal que se va haciendo con sus harinas, con sus harinas es totalmente artesanal el pan, y ya que está ahí se deja un tiempo reposar para poderlo cubrir con la ceniza negra. Promedio unos 15, 20 minutos. Con precios que van desde los 15 hasta los 35 pesos, María Luisa deleita a todos los visitantes del Nesamitlán 2023. Tenemos el de Ferrero, que va con chocolate, azúcar y Ferrero, 35 pesos, el de azúcar, ajonjolí y zempasúchil, 15 pesos, y tenemos los rellenos en 35 pesos. Asegura que lleva más de tres años participando en la infantable feria del pan de muerto de la localidad, durante el festival de Nesamitlán, además se dijo orgullosa pues su pan es 100% artesanal. Este es nuestro tercer año, es nuestro tercer año aquí en la feria. Vimos la pastelería, panadería, desde las 7 y media hasta las 9 de la noche, todo nuestro pan es artesanal y todo es del día. Su participación confirmó María Luisa ya se ha convertido en una tradición familiar, que ella empezó y ahora se pasará a su hija, quien es una apasionada por la panadería y repostería, y que sin duda continuará con las nuevas creaciones del pan de muerto. A ella le gusta mucho hacer pan y sus pasteles, es una chica joven de 24 años, pero le gusta mucho, mucho hacer su pan, sus pasteles, y siempre está buscando cosas nuevas. Ella es la que hace todo esto, y en diciembre saca unos reyes magos increíbles, las conchas en forma de reyes magos. La feria del pan de muerto 2023 realizada en ESA se quedará hasta este jueves 2 de noviembre en la Esplanada del Palacio Municipal. Y los esperamos aquí en la feria del pan de muerto en la Esplanada del Palacio. Informo para Infobolitano, Diego Martínez.